Las Islas Caimán están compuestas de tres islas ubicadas en aguas del mar Caribe entre Cuba y México. Y en este video visitaremos la más grande de ellas llamada Gran Caimán. Así que comencemos con esta nueva aventura. Ya nos encontramos aquí en la lancha que nos va a transportar a la isla. El protocolo es que te dan un ticket con un numerito y entonces ellos van llamando según el número para que tú vayas llegando aquí. Así que no esperamos casi nada, como una hora desde que cogimos el ticket. Nos dio tiempo de ir a desayunar, ir al cuarto, recoger nuestras cositas para traernos. Así que vamos para allá. Bueno y por fin llegamos aquí al puerto. Es nuestra primera vez aquí en esta isla, así que vamos a ver qué les puedo mostrar aquí tan pronto uno se baja de la lancha. Tan pronto llegan al puerto hay una fila, que esa fila es para coger taxis y unos tours que te llevan fuera de la isla. También aquí vamos a tener otras personas que te están ofreciendo distintos tours. Mire, aquí tenemos uno para ir a ver las mantarrayas, por ejemplo. Aquí también tenemos otro que es para hacer snorkels y entonces ahí te ponen una salita de espera en lo que se va el próximo tour. También vamos a encontrar aquí en el puerto esta tiendita de souvenirs para que entonces ya sea cuando ya te estás de regreso para el barco, pues puedes parar aquí y comprar tus souvenirs si es que no los encuentras más económicos en la parte de afuera de aquí del puerto. Miren, aquí estoy en la parte de los shot glass, que es lo que me interesa, y un shot glass, este que es el más sencillito que vi, 7 dólares. Yo creo que está un poquito carito, pero vamos a verificar en la parte de afuera. Aquí también en el puerto, antes de salir afuera, vamos a encontrar un restaurante, bar and grill, que puedes tanto comer como darte tu cervecita, tus refresquitos. Aquí también tenemos estos tipos de kiosquitos que te venden hot dogs, snacks, refrescos, maní, filipinos kebab, que para mí son pinchos, pero miren, por si llegas con hambresita o cuando llegues aquí para irte al barco, no puedes aguantar a ir al buffet. Vamos a coger una excursión que te lleva por la ciudad a hacer distintas actividades, el costo es de 30 dólares por dos horas. Ya una vez usted compre la excursión, le van a dar el nombre de una persona, y esa persona usted tiene que buscarla porque miren, él nos lleva en grupitos a la guagua donde después nos va a dar el tour. Vamos aquí como salchichita, miren, para que sepan, yo cogí un buen asiento al frente, pero si llegas tarde a la guagua, eso es lo que le espera la cocina allá atrás como salchicha. Esta isla es un territorio británico, su capital es Georgetown, y tienen una población de más de 75 mil personas. La primera parada del tour es en un gift shop que se llama The Hell, porque es en una ciudad que se llama así, así que vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, aquí encontré los shot glass en 4.99, miren qué bonito es esto, porque hay otros aquí que tienen The Hell, estos no me interesan mucho. Así que yo creo que me voy a llevar este que está bien bonito. Miren, aquí también me vas a conseguir camisitas como con mensajes así, alusivos a la tienda. No me voy a comprar, pero están bien curiosos. En la parte de atrás del gift shop encontrarás este espacio de formaciones de piedra caliza, áspera y negra. De verdad que se ve tan tenebroso como el nombre de este lugar. Llegamos a la fábrica de ron, ya nosotros hemos probado esto en Nassau, Bahamas, pero vamos a ver si tienen algunos sabores diferentes aquí. Miren, tenemos de coco, de piña colada, de chocolate, de guineo. También el lugar es un gift shop, que entonces también si quieren comprar aquí su recuerdito, déjame verificar aquí el precio de los shot glasses. Aquí tenemos uno, miren, es diferente, 6 dólares. Esto es lo más bonito también. Y este que es similar al que yo compré, mira, 5 dólares, más o menos lo mismo. Cruzando la calle vamos a encontrar una destilería de ron y aquí, pues por lo menos tienes una vista al mar bien bonita. Les voy a mostrar antes de entrar allá, porque aquí pueden venir a tomarse la fotito del recuerdo. En esta destilería, además de ron, también encontrarás artículos de recordatorios. Bueno, ya vieron cómo estaba esa destilería de llena. Si usted tiene paciencia, solamente le dan 10 minutos para ir a la destilería y 10 minutos para ir a lo del bizcocho de ron. Esto es, miren, friendo y comiendo, un tour de dos horas. Nuestra próxima parada es para ver un show de delfines cortito, porque nos dieron 15 minutos también. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, ya vieron, realmente la experiencia es ver los delfines, eso es completamente gratuito, incluido con el tour. Pero si usted quisiera tocarlo, son 103 dólares y si lo que quiere es nadar con ellos, 127 dólares. Aquí tendrás un área de comida por si te da sed o hambre durante el tour. Justo al frente tenemos un área para ver tortugas, eso el costo son 15 dólares adicionales a lo que tú pagaste por el tour. Si usted quisiera ir, pues usted se lo dice al chofer y entonces él le da los minutos que estarían disponibles dentro del tour para que usted pueda ir y disfrutar de esa actividad. Gran Caimán es conocida por sus centros turísticos de playa y sus variados sitios de buceo y snorke. Y llegamos a la última parada del tour como tal, a la playa más famosa de la isla que se llama Seven Mile Beach, así que vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos, miren, cancha de bolivor de arena, en el fondo vemos un parquecito para niños. Tienen un poco de sargazo aquí, entiendo yo que lo limpiaron y lo echaron para acá, pero la playa está súper, súper clarita y limpiecita. Miren qué bonita, está llena de gente. No sé si ven en el fondo allá, está el barco. Y miren desde dónde comienza la playa, todo esto, toda esta orilla. Miren para acá. Y miren dónde continúa todo eso por allá. Siete millas de playa. Miren, si ustedes quieren venir y pasar el día aquí, nosotros no vinimos preparados para eso. Le alquilan una sombrilla con dos sillas por 20 dólares todo el día. Yo creo que eso está muy bueno. En mi próxima visita a esta isla, tengan por seguro que lo que hago es que alquilo un taxi que me traiga a la playa y aquí paso todo el día. De verdad es que se ve súper, súper cool esto aquí. Y un ambiente bien familiar también y bien chévere porque también hay locales. Si ustedes lo que quieren es venir solo a la playa y pasar el día aquí, aquí también tenemos unos kiosquitos donde te venden souvenirs por si quieres llevarte tus recordatorios. Y miren, ya verifique y los shot glass están a 5 dólares, o menos los precios están similares a los otros gift shops que fuimos durante el tour. Estas casitas que vemos aquí son stores de las tiendas de souvenirs. Ahí es donde ellos guardan sus cositas. Yo pensé que en algún momento de la semana habrían kiosquitos de comida y refrigerios, pero no. Son storage para los souvenirs. Y si no traiste refrigerios ni comida, no te preocupes que aquí también tenemos, miren, esta área donde les venden refrescos, coco frío y hasta comida. Y en el parking, miren, tenemos estos food trucks que también pueden venir y comprar sus cositas de comida. Y miren, aquí hasta mantecados les venden. Y obviamente también tienen sus facilidades de baño. Tienen varias alrededor de la playa. Aquí como son 7 millas de playa, hay algunas partes que son públicas donde no te cobran el estacionamiento si es que decides rentar un carro. Pero hay otras donde sí entonces tienes que pagar por el acceso que es a través de los hoteles. Ya terminamos nuestro tour y aquí tenemos a Leroy que fue la persona encargada de darnos esta maravillosa aventura aquí en esta isla. Muchas gracias, Leroy, por el tour. Feliz de estar aquí hoy, ¿ok? Estás excelente. Gracias, gracias. Vamos a dar ahora una caminata breve frente al puerto por si usted es de los que no quiere coger algún tour ni nada, pues puede pasar del puerto a esta área. Y como también tenemos un cierto tiempo para llegar a la lancha para devolvernos al barco, pues va a ser bien rapidito porque lo que nos queda es como una hora y 30 minutos nada más. Miren, aquí van a encontrar también tiendas de souvenirs, lugares de comida, miren, con mantecaditos tenemos allí en Häagen-Dazs. Al cruzar la calle aquí tenemos, miren, una tienda de joyería. Aquí tenemos, miren, Tortugas Duty Free, tienen una entrada acá en esta parte de la calle y también tienen otra entrada por el área del puerto. Aquí tenemos más tiendas, se llama Waterfront Center. Aquí tenemos, miren, un bar, se llama Sand Bar. Quizás antes de entrar al barco venimos aquí a darnos una cervecita. Y aquí tenemos el Cayman Craft Market. Vamos a entrar a ver qué vemos. Son como también artículos de recordatorios y decoración, mira, para la casa. Sombreritos, pulseritas, pantallas. Mira, miren las gallinitas. Y si usted no quiere coger un taxi para ir a la playa, pues aquí al lado del puerto tienen esta área donde usted puede venir y darse su chapuzoncito, miren, con vista allá al barco. Miren, aquí tenemos este lugar, Cayman Cabana, un restaurante. Vamos a ver por aquí, porque tenían también una barrita bien chévere. Miren qué cool, con vista también aquí allá a lo que es el área de la playa. Y al barco. Bueno, llegamos al Sand Bar porque es justo y necesario darnos una cervecita. O sea, está haciendo mucha, mucha calor con la humedad que hay porque la temperatura realmente está a 84. Me voy a ir acá como quiera a la parte que es al aire libre porque tengo una vista bien bonita para lo que es la playa. Y también para el área donde está el barco. Bueno, me pedí una cerveza local que se llama Cape Brew Light. Vale 6 dólares. Vamos a probar a ver qué tal. Muy buena. Y está fría, está fría, que eso es importante con este calor. Así que, salud. Les recomiendo que vengan con tiempo a abordar la lancha que los va a llevar de regreso al barco. Según el horario que ellos le dieron, el último horario que nos dieron fue a las 1 y 15. Son las 12 y 50. Yo prefiero irme un poco más temprano para no exponerme a que me vaya a dejar la lancha aquí en la isla. Así que les hago esa recomendación. Porque miren la fila qué larga está. Está súper larga. Y si viene más tarde de la hora, se puede quedar aquí. Y desde aquí, desde el barco, ya nuevamente me despido de este video sin antes dejarles saber mi impresión de esta excursión. Yo entiendo que por 30 dólares, dos horas que estuvimos y quizás un poco más. Y hay personas que estuvieron hasta 3 horas porque el señor los dejó en la playa. Nos llevó a nosotros al puerto y regresó por ellos y les dio una hora para estar allí en la playa de las 7 millas. Además, él te da mucha información de la isla. Y después tú regresas y si quieres ver lo que está frente al puerto, como hicimos nosotros, pues también te da tiempo de disfrutarlo. Así que nada, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que estaremos visitando. ¡Hasta la próxima!